¡Aquí estamos en el mismísimo Camino Amarillo! ¡Ay no! ¿Dónde está Toto? ¡Muy bien amigo! ¡Abre grande! ¡León, cobote y malo! ¡Qué! ¡Un león tiene que comer! La fiesta familiar se construye con la granja musical de Mega Bloks ¡Atención pasajeros! ¡Es hora de la aventura en el Mega Jet de viaje de Polly Pocket! Toma un bocadillo y disfruta de una película Pruébate vestidos nuevos o escucha tu música favorita Toma tu equipaje y prepárate porque nuestro próximo destino es París Diviértete en el nuevo Mega Jet de viaje de Polly Pocket Cartoon Network presenta Todos tenemos un ritual para iniciar el día Algunos más extraños que otros Disfruta más tus mañanas con Escandalosos En Cartoon Network Presentado por Cris y Kiss Protege tu piel con la nueva crema corporal de Escandalosos De Paw Patrol la super película Llega el Jet de lujo de Skye Esos meteoritos se dirigen a Ciudad Aventura Skye, te necesitamos Volvemos hacia el cielo Tira sus alas para esquivar los meteoritos Dispara, ahora El poderoso Jet de lujo de Skye Salva el día El nuevo Jet de lujo de Skye Es de Nenuco Nenuco sillita de burbujas Salgo de paseo con mi Nenuco Hace burbujas Su sillita Juego un montón Saca más burbujas Y le doy al botón Nenuco sillita de burbujas Qué diversión De Paw Patrol la super película Llega el vehículo de lujo de Chase ¡Ah! ¡Bootenker se escapa! ¡Tenemos que atraparlo! El vehículo se transforma ¡Wow! Con luces y sonidos Y efecto de superpoderes El vehículo de lujo de Chase Está listo para superrescates ¡Lo logramos! Nuevo vehículo de lujo de Chase Nuevas muñecas Barbie Pop Reveal Tiene muchas sorpresas La gran revelación Haz pop y verás ¡Wow! Slime Aplaza el hielo Huele a frutas Cambia de color Patines, moda, frutas y diversión Revela una sorpresa tras otra Barbie Pop Reveal Serie de frutas Tú puedes ser lo que quieras ¡Mate! Es un hecho Amarías ver una y otra vez Los goles que pasan en Dish Te entendemos Y por eso te damos gratis La plataforma MBS Hub Donde puedes ver el fútbol mexicano La Champions Y la mayoría de tus canales de Dish En tu cel Compu Y tableta Hasta por 7 días Después de que se transmitieron Para que veas Pauses y regreses tus goles Las veces que quieras Regístrate en Dish.com.mx Diagonal MBS Hub Lo tienes gratis Por ser cliente Dish ¿Todavía no estás disfrutando Los beneficios que tienes en MBS Hub? ¡Actívalo ya! Entra a Dish.com.mx Diagonal MBS Hub Regístrate dando clic en el botón Y llenando los datos Que te solicitan Después Llama al 5521-6874-82 Y pide que te activen tus beneficios Tenga a la mano el correo Con el que te registraste ¡Listo! Disfruta sin costo Tus canales favoritos en tu cel Compu, tableta Y muchos beneficios más que tienes En MBS Hub Solo por ser cliente Dish Son los gatos hacen miau ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Imaginas como sería un mundo sin superhéroes Los murciélagos solo serían animales durmiendo de forma curiosa Las capas serían para reyes Magos Y toreros Y una piedra verde y cristalina sería tan solo Una piedra verde y cristalina Pero tranquilo, ese deprimente mundo no existe Especial, un mundo con superhéroes por Cartoon Network ¡Muchemos Baña Doggy! Baña Doggy en la regadera Compite con tus amigos avanzando en el tablero Nunca sabrán cuando los vas a aplicar ¡Baña Doggy! ¡Le encanta sacudirse! ¡Diviértete con Baña Doggy! ¡The Spin Master! ¡Matchbox! ¡Ve por tu casco! Te necesitamos en la zona de construcción Matchbox Construye de abajo hacia arriba Ningún obstáculo te detendrá Reúna tu equipo y cumple la misión ¡Guau! ¡Cuidado con la guba! ¡Perfecto! ¡Aventúrate al mundo de construcción de Matchbox! ¡Matchbox! Ciudadanos, soy Jake Y hoy te retamos a que nos des tus mejores movimientos de acción Montamos la rampa de patinaje ¡Y mira lo que tienes! ¡Amigo! Bien, mi turno ¡Snowboard! ¡Increíble! Tu ciudad sin límites Nuevos sets de Lego City disponibles ahora ¡Bienvenida al increíble Centro Comercial Dulces Sorpresas de Polly Pocket! ¡Sigue el arcoíris y disfruta deliciosos bocadillos! ¡Y un cupcake! ¡Ponta a la moda y visita el parque de perritos! ¡Disfruta una película! ¡Guau! ¡Palomitas! ¡Invita a tus amigos! ¡Polly Pocket Centro Comercial Dulces Sorpresas! ¡Polly Pocket! Y su clásico calcetín Puedes traer la magia con los nuevos coleccionables micro de Harry Potter Y las escenas más importantes de la primer película Puedes poner uno encima del otro ¡Barbie Cutie Reveal y Color Reveal! ¡Cuties muy suaves y playeras tiernas! ¡Sorpresas! ¡Revela las son hermosas! ¡Con mini mascotas que combinan! ¡Barbie Color Reveal! ¡Sorpresas grandiosas! ¡Estilo de otra galaxia! ¡Como una estrella fugaz! ¡Cambio de color super galáctico! ¡Qué Barbie rebeza! ¡Muñecas Barbie Cutie y Color Reveal! ¡Revela una sorpresa tras otra! ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¡Parte! No hay duda Te encanta ver documentales en tu Dish Aunque tu familia quiera ver otra cosa ¡Te entendemos! Y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub Donde puedes ver la mayoría de tus canales de Dish Hasta en 5 dispositivos Como tu cel, compu y tableta al mismo tiempo Así mientras tú aprendes de historia, aliens y tiburones Tu familia disfruta lo que quiera Aprovecha MBS Hub Solo regístrate en dish.com.mx-mbshub Lo tienes gratis por ser cliente Dish La vida es sencilla Hoy solo necesitas tus audífonos y tu playlist Ver tus videos en tu sillón favorito O si tienes una videollamada, tu camisa de batalla Y para hacerlo realidad, tu On Internet inalámbrico Tan fácil de usar que solo lo enchufas y comienzas a navegar Lo mueves por tu casa y te conecta a donde estés Y además no tienes plazos forzosos Desde 271 pesos al mes No te compliques Contrato cámbiate a On Internet El 5555-123-123 ¡Ya basta! Y por eso no soy una persona gatuna Kinetic, Kinetic, Kinetic Sand Es el nuevo set de playa de lujo Con nueve moldes y herramientas Puedes construir, apretar y volver a construir Es diversión sin fin en la playa Con el nuevo set de playa, jugar con Kinetic Sand es muy divertido ¿Y tú? ¿Cómo juegas con ella? Fábrica de Lipsticks Y mis brillitos mágicos Haces maquillaje Vacilio muy rápido Con el color que quieres O lo que desees Fábrica de Lipsticks Y mis brillitos mágicos La fábrica de Lipsticks Y mis brillitos mágicos Es de mi alegría Cuando tienes diabetes es difícil Nos preguntamos ¿Qué vamos a hacer? Yo recomiendo comenzar con pequeños cambios Usando una crema especial para nuestra piel Goico Echea Diabetex Con cinco activos que aumentan a profundidad Alivian hasta la resequedad más extrema Y dan máxima hidratación Son estos pequeños cambios los que valen la pena Goico Echea Diabetex Cambios que se sienten Hot Wheels City está siendo atacada Por un T-Rex gigante Hay que detenerlo Ya vienen a ayudarnos Es momento de vencerlo Por poco Ahora sí Lo vencimos En Hot Wheels City Hay un reto en cada vuelta ¿Estás listo para correr en la pista de Hot Wheels Choques Épicos? ¡Acepto el reto! Acelera a toda velocidad Y evita las cinco zonas de choques Porque puedes salir volando ¡Es Hot Wheels! ¡Matel! ¡Nicomario Time! ¡Time to play! Puedes saltar al lado salvaje con los sets de Lego Super Mario y Lego Super Mario Donkey Kong ¿Listo para un día lleno de aventuras de sirena? Súbete a la tabla de surf y atrapa grandes olas Ponte las aletas y vamos a bucear Lánzate al tobogán y llega el submarino Llegó el momento de la tirolesa ¡Qué gran día! Ahora descansa en la hamaca Y prepárate para explorar nuevos mundos Sumérgete con Polly Pocket Aventuras de Sirena ¡Láctel! ¡Tepo Patrón! La super película Llega el vehículo de lujo de Chase ¡Ah! ¡Huntinger se escapa! ¡Tenemos que atraparlo! El vehículo se transforma ¡Wow! Con luces y sonidos Y efecto de superpoderes El vehículo de lujo de Chase está listo para super rescates ¡Lo logramos! ¡Nuevo vehículo de lujo de Chase! ¡Ah! ¿Qué hay ahí? Las cosas digitales que puedes tocar Super unicornio activado Haz las cosquillas, ámalos Agítalos, gíralos ¡Súper cachorro! ¡Bailen! Las cosas digitales que realmente puedes tocar Sabemos que te encanta ver tu dish Hasta cuando cocinas Por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub Donde puedes ver la mayoría de tus canales de dish En tu cel, compu y tableta Para que disfrutes tus novelas, series y películas Hasta en la cocina Aprovecha MBS Hub Solo regístrate en dish.com.mx Diagonal MBS Hub Lo tienes gratis por ser cliente dish ¿Todavía no estás disfrutando los beneficios que tienes en MBS Hub? ¡Actívalo ya! Entra a dish.com.mx-mbshub Regístrate dando clic en el botón Y llenando los datos que te solicitan Después, llama al 5521-6874-82 Y pide que te activen tus beneficios Tenga a la mano el correo con el que te registraste ¡Listo! Disfruta sin costo tus canales favoritos en tu cel Compu o tableta Y muchos beneficios más que tienes en MBS Hub Solo por ser cliente dish ¡Aquí estamos en el mismísimo Camino Amarillo! ¡Ay no! ¿Dónde está Toto? ¡Muy bien amigo! ¡Abre grande! ¡León, cobarde y malo! ¿Qué? ¡Un león tiene que comer! Kinetic, Kinetic, Kinetic Sand Es el nuevo set de playa de lujo Con nueve moldes y herramientas Puedes construir, apretar y volver a construir Es diversión sin fin en la playa Con el nuevo set de playa, jugar con Kinetic Sand es muy divertido ¿Y tú? ¿Cómo juegas con ella? ¡Llegó el enfrentamiento de Mega Greggs contra Godzilla! ¿Podrás derrotar a Tremenda Bestia? ¡Dale! ¡Acábalo! ¡Escupió el desayuno! ¡Lanza a Mega Greggs para vencerlo! Es más grande Es Hot Wheels Monster Trucks Es la arena de demolición Depósito de chatarra De Hot Wheels Monster Trucks Choca y aplasta Para destruir todo a tu paso Aplasta una y otra vez No dejes nada sin destruir Conecta con otros sets Y crea tu propia arena de demolición Es más grande Es Hot Wheels Monster Trucks Puedes saltar al lado salvaje con los sets de Lego Super Mario y Lego Super Mario Donkey Kong ¿Sabías que uno de cada dos bebés tiene pancita sensible? Prueba para Grow Comfort Baja en lactosa Con proteína parcialmente hidrolizada Más pequeña y ligera en comparación con otras fórmulas Que facilita su digestión Si su pancito está bien Todo está mejor En Fagro Comfort Pequeñas grandes aventuras El mejor día para Poli Hagamos gimnasia Practica tus movimientos Vamos al acuario A nadar con delfines Listos para la pijamada Hora de descansar Descubre los compactos de Poli Pocket ¡Más bien! Camiones épicos, acrobacias impactantes Monster Jam El nuevo radiocontrol Ray Digger Trucks de Monster Jam Domina cualquier terreno Tierra, pasto, piedras, nieve Incluso puedes acelerar en agua Realiza acrobacias nunca antes vistas Nuevo radiocontrol Ray Digger Trucks de Monster Jam Salva Ciudad Aventura con los nuevos vehículos de Popatrol La Super Película Super Cachorros a la acción Activa las luces y sonidos Super Poderes, Super Rescates Tú tienes el poder de salvar el día con los vehículos de Popatrol La Super Película Es el portaviones de los Super Cachorros Transformalo y lanza Nuevo Popatrol Aircraft Carrier Es un hecho Amarías ver una y otra vez los goles que pasan en Dish Te entendemos Y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub Donde puedes ver el fútbol mexicano La Champions y la mayoría de tus canales de Dish En tu cel, compu y tableta Hasta por 7 días después de que se transmitieron Para que veas, pauses y regreses tus goles las veces que quieras Regístrate en dish.com.mx-mbshub Lo tienes gratis por ser cliente Dish La vida es sencilla Hoy solo necesitas tus audífonos y tu playlist Ver tus videos en tu sillón favorito O si tienes una videollamada, tu camisa de batalla Y para hacerlo realidad, tu on internet inalámbrico Tan fácil de usar que solo lo enchufas y comienzas a navegar Lo mueves por tu casa y te conecta donde estés Y además, no tienes plazos forzosos Desde 271 pesos al mes No te compliques Contrato Cámbiate a On Internet Al 5555 123 123 En 1963, un adolescente decidió que rompería el récord Guinness A la mayor cantidad de días sin dormir Después de 4 días, comenzó a alucinar ¿Qué pasa en nosotros durante el sueño que es tan importante Como para que no perdamos la mente? Descubre por qué eres como eres en la vida secreta de tu mente Toda cocina de pastelillo Equipada con todo lo necesario para crear recetas catásticas Cocina al estilo de Gaby y pastelillo Entra a la casa de muñecas Con más de 60 centímetros de alto, música y sonidos Y múltiples formas de acomodar las habitaciones Diviértete en esta mía asombrosa casa de muñecas de Gaby ¡Cuidado! Un dragón se quiere comer a nuestros amigos en Hot Wheels City ¡Vamos por él! ¡Nivel 1! ¡Parada rápida en la gasolinera! ¡Nivel 2! ¡Rápido! ¡Vamos al taller por una revisión! ¡Nivel 3! ¡Da una vuelta para lograr una carrera épica! ¡Nivel 4! ¡Ya estamos listos para derrotar al enorme dragón! ¡Lo tienes! Es el nuevo Ultimate Garage de Hot Wheels Donde hay un reto en cada vuelta ¡Mate! Frozen de Disney El castillo de Ana y Elsa Elsa se despierta y se prepara para la aventura Ana disfruta junto a la chimenea Podrás ver las auroras boreales Horas de diversión en el castillo de Frozen ¡Y mira! Ana y Elsa cantan El castillo de Arendelle Y Ana y Elsa de Frozen de Disney ¡Mate! Cartoon Network presenta Todos tenemos un ritual para iniciar el día Algunos más extraños que otros Disfruta más tus mañanas con Escandalosos En Cartoon Network Presentado por Cris y Kids Protege tu piel con la nueva crema corporal de Escandalosos Camiones épicos Acrobacias impactantes Monster Jump Vive la adrenalina al extremo Nuevo playset Dino Caída Aquí viene el rugido de Dino ¡Wow! Tiene una caída de casi dos metros de altura Salta a la acción Realiza una acrobacia y aterriza como un profesional ¡Dino Caída de Monster Jump! ¿Qué hay ahí? Más fotos digitales que puedes tocar Super Unicornio activado Haces cosquillas, ámalos Agítalos, gíralos Super Cachorro ¡Bailes! Más fotos digitales que realmente puedes tocar Más fotos digitales que puedes tocar De norte a sur, de este a oeste Tenemos el corazón aquí Bien puesto Lo pintamos en nuestra piel Lo llevamos en la mano Lo vemos en las calles Y aunque cada corazón va a su propio ritmo Hay cosas por las que vale la pena latir todos juntos Por eso en Soriana y Teletón Nuestros corazones laten junto al de todos los mexicanos No hay duda Te encanta ver documentales en tu dish Aunque tu familia quiera ver otra cosa Te entendimos Y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub Donde puedes ver la mayoría de tus canales de dish Hasta en cinco dispositivos Como tu cel, compu y tableta Al mismo tiempo Así mientras tú aprendes de historia Aliens y tiburones Tu familia Disfruta lo que quiera Aprovecha MBS Hub Solo regístrate en Dish.com.mx Diagonal MBS Hub Lo tienes gratis Por ser cliente Dish La vida es sencilla Solo necesitas tu on internet inalámbrico Lo enchufas y comienzas a navegar Desde doscientos setenta y un pesos al mes Contrato cámbiate a on internet Directo a la canasta, baby Dish.com.mx Dish.com.mx Cogemos BañaDoggy BañaDoggy En la regadera Compite con tus amigos Avanzando en el tablero Y gastarán cuando los vas a aplicar BañaDoggy Le encanta sacudirse Diviértete con BañaDoggy De Speedmaster La nueva máquina de coser de mi alegría Coce de verdad Puedes hacer un montón de proyectos Por ejemplo Estuchera Cubrebocas mil Una almohada suavecita Escrunchies Y hasta corbatitas para mascota Eso sí Todos van a querer usarla Funciona de maravilla Mis diseños de moda Es de mi alegría Llegó Dimershark Radio Control De Hot Wheels Monster Trucks Controla su tecnología de destrucción imparable Aplasta todo lo que esté a su paso Nada puede detener a sus poderosas llantas Libera su poder Es el poderoso Tiger Shark Radio Control Es más grande Es Hot Wheels Monster Trucks De Frozen de Disney Snow Color Reveal ¿Qué magia revelarás? Mira, es nieve Asombroso Son Ana y Elsa Hay muchas sorpresas Juguemos en la nieve Las muñecas Snow Color Reveal de Frozen Y Royal Color Reveal de Disney Princesa Están llenas de sorpresas ¡Metel! Nuevo Batman Make Play Set Con casi un metro de altura Alerta Villano detectado Transformalo en cuatro épicos vehículos El Batwing El Bat-Tag El Bat-Bot Ahí está el guasón ¡Sorpresa! Lanza el Bat-Cycle Puedes combinar los cuatro para volver a armar el Batman Make Play Set Nuevo Batman Make Play Set Sabemos que te encanta ver tu dish Hasta cuando cocinas Por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub Donde puedes ver la mayoría de tus canales de dish En tu cel, compu y tableta Para que disfrutes tus novelas, series y películas Hasta en la cocina Aprovecha MBS Hub Solo regístrate en dish.com.mx-mbshub Lo tienes gratis por ser cliente dish ¿Todavía no estás disfrutando los beneficios que tienes en MBS Hub? ¡Actívalo ya! Entra a dish.com.mx-mbshub Regístrate dando clic en el botón y llenando los datos que te solicitan Después, llama al 5521-6874-82 Y pide que te activen tus beneficios Tenga a la mano el correo con el que te registraste ¡Listo! Disfruta sin costo tus canales favoritos en tu cel Compu, tableta y muchos beneficios más que tienes en MBS Hub Solo por ser cliente dish Ustedes son muy cariñosos Imaginas como sería un mundo sin superhéroes Los murciélagos solo serían animales durmiendo de forma curiosa Las capas serían para reyes Magos Y toreros Y una piedra verde y cristalina sería tan solo Una piedra verde y cristalina Pero tranquilo, ese deprimente mundo no existe Especial, un mundo con superhéroes Por Cartoon Network Estudiar puede ser aburrido O un intenso remolino que enciende la llama de la curiosidad Y alimenta el espíritu creativo Conoce a los estudiantes más lunáticos y extravagantes en Tiny Toons, la universidad Por HBO Max y Cartoon Network Ciudadanos, soy Jake Y hoy te retamos a que nos des tus mejores movimientos de acción Montamos la rampa de patinaje Y mira lo que tienes Amigo Bien, mi turno Snowboard Increíble Tu ciudad sin límites Nuevo set de Lego City disponibles ahora ¡Cuidado! Un dragón se quiere comer a nuestros amigos en Hot Wheels City ¡Vamos por él! ¡Nivel 1! Parada rápida en la gasolinera ¡Nivel 2! ¡Rápido! Vamos al taller por una revisión ¡Nivel 3! Da una vuelta para lograr una carrera épica ¡Nivel 4! Ya estamos listos para derrotar al enorme dragón ¡Lo tienes! Es el nuevo Ultimate Garage de Hot Wheels Donde hay un reto en cada vuelta ¡Mate! Es el mágico castillo real de Disney Y el carruaje Cenicienta se arregla frente al espejo Y Aurora en la habitación Ariel se sumerge al agua Y Jasmine viaja en su alfombra mágica Juegos artificiales para el gran final ¡Guau! El castillo está lleno de magia Castillo real y carruaje mágicos de Disney ¡Mate! Tengo 8 piernas o 2 ¡Qué cosas soy! ¿Un pulpo? ¡Hitball! Lightspeed El rápido y divertido juego electrónico para adivinar ¿Quién eres? ¡Haz una pregunta! ¿Soy comida? ¡Va a tres pistas! ¿Triángulo? ¡Ingredientes! ¿Soy una pizza? ¿Qué tal? ¡Lightspeed! ¡El juego favorito para adivinar! Únete a las aventuras de Batman Coloca la nueva armadura de batalla a Batman Detén al guasón No llegarás lejos Alcáncelo en la batimoto Atrápame si puedes, Batman ¡Oh no! ¡Es una trampa! El Batcycle se transforma en un planeador Batman gira para vencerlo Puedes cambiar de equipo y armar a Batman para cualquier aventura Nuevo Batman Aventuras Mi nombre es Willy Wonka Pero soy una especie de mago y chocolatero ¡Uh! Es bueno Demasiado bueno Deberías enfrentar a esos abusivos Darles el viejo 1-2 Tengo una idea ¿Dónde hay que empezar? Haciendo chocolate, por supuesto Lo bueno que sucede en este mundo fue un sueño al principio Entonces aférrate al tuyo Creo que es momento De cambiar al mundo Wonka 7 de diciembre solo en Cines Es un hecho Amarías ver una y otra vez los goles que pasan en Dish Te entendemos Y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub Donde puedes ver el fútbol mexicano La Champions Y la mayoría de tus canales de Dish En tu cel, compu y tableta Hasta por 7 días después de que se transmitieron Para que veas, pauses y regreses tus goles las veces que quieras Regístrate en Dish.com.mx-mbshub Lo tienes gratis Por ser cliente Dish Ya me conoces Reggie tu amigo Reggie su amigo Crez amigo Reggie su amigo Tienes que dejar de decir eso Plánchalo, rízalo, píntalo Fermodual lo repara Trenzalo, suéltalo Recógelo Fermodual lo repara Hazle lo que quieras Fermodual lo repara Fermodual de Fermodil con proteínas hidratantes y queratina hidrolizada Nutre tu cabello Lo hidrata y lo deja brillante Ya sabes, con Fermodual haz lo que quieras con tu cabello Fermodil, el padre de las ampolletas Pociones y hechizos misteriosos, mi alegría Conviértete en el mejor hechicero y crea tus propios experimentos y pociones mágicas Invoca una tormenta Y crea explosiones de colores Con pociones y hechizos misteriosos, mi alegría Con tu juguetes de alegría Aprendemos y jugamos Ahora son de carreras dentro de Hot Wheels Racer Birds Todos tus personajes favoritos como nunca antes los habías visto En carreras con mucha adrenalina ¡Wow! Ahora son de carreras Arma tu colección con tus personajes favoritos Es Hot Wheels Racer Birds De Enredados de Disney ¡Aprendemos hacia el cielo! Tira sus alas para esquivar los meteoritos ¡Dispara! ¡Ahora! ¡El poderoso jet de lujo de Skye salva el día! ¡El nuevo jet de lujo de Skye! De la colección de Harry Potter llega Tobey, el elfo doméstico ¡Tbey tiene que proteger a Harry Potter! Con más de 35 frases de la película y su clásico calcetín Puedes traer la magia con los nuevos coleccionables micro de Harry Potter Y las escenas más importantes de la primera película ¡Puedes poner uno encima del otro! La vida es sencilla Hoy solo necesitas tus audífonos y tu playlist Ver tus videos en tu sillón favorito O si tienes una videollamada, tu camisa de batalla Y para hacerlo realidad, tu On Internet inalámbrico Tan fácil de usar que solo lo enchufas y comienzas a navegar Lo mueves por tu casa y te conecta a donde estés Y además no tienes plazos forzosos Desde 271 pesos al mes No te compliques Contrato cámbiate a On Internet El 5555-123-123 No hay duda Te encanta ver documentales en tu Dish Aunque tu familia quiera ver otra cosa Te entendemos Y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub Donde puedes ver la mayoría de tus canales de Dish Hasta en 5 dispositivos Como tu cel, compu y tableta al mismo tiempo Así mientras tú aprendes de historia, aliens y tiburones Tu familia disfruta lo que quiera Aprovecha MBS Hub Solo regístrate en dish.com.mx Diagonal MBS Hub Lo tienes gratis por ser cliente Dish ¡Santamos!